Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Caja de Moneda. Este es el segundo video de Dos, en donde visitamos tiendas numismáticas en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, si no han visto el primer video, les dejo el link en la descripción abajo y al final del video. Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos en numismática y coleccionismo El Aguisote con... ¿Se presentan, por favor? ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolau Gómez, mi socio es Martínez Garza. Platícanos un poco de qué viene siendo, qué venden, qué hacen aquí en la tienda en El Aguisote. ¿Qué venden? Empezamos por ahí. Sí, pues principalmente productos numismáticos, tanto los cartoncitos para la moneda, los álbumes para colocarlas, y así como monedas, billetes, billetes extranjeros, bonos, medallas, de todo lo que sea referente a numismática, notafile y exonomía. Y aparte de la numismática, también tienen objetos coleccionables, ¿verdad? Por ahí también tienen unos cuantos. Sí, también, juguete vintage, algunos libros, alguna que otra antigüedad, navajas, de todo un poco. Pero lo fuerte sí es la numismática, ¿no? Así es, es lo que nos apasiona y también es lo que vendemos. Muy bien. ¿Cuánto tienen aquí? ¿Cuánto tiempo tiene aquí la tienda? Un aproximado, yo creo que estamos por cumplir cerca de cinco meses, más o menos. Ok, entonces poco, relativamente. Sí, relativamente poco. ¿Y antes estaban en otro lugar o aquí empezaron? No, era, pues más que nada, acudir a donde compráramos y a veces también hacíamos intercambios y vendíamos. Los dos teníamos la afición y fue que decidimos abrir una tiendita. Muy bien. Entonces, son socios los dos aquí. Así es. Muy bien. Y platícame un poco de, me platicabas hace ratito, ¿no? De las, no sé, convenciones juntas, ¿cómo le llaman? Numismáticas de la región. ¿Qué actividades hay aquí en la región? Aquí hay dos clubes de numismática. Está la locura numismática y está la Sociedad Numismática del Bajío. En ambos se hacían reuniones, reuniones mensuales. Debido a la pandemia, pues se han suspendido y ya ocasionalmente es que se hace alguna. Esperemos otra vez retomar y que haya más reuniones aquí en la ciudad. Sin embargo, pues cerca de la región hay otras y otras en las que también nosotros participamos. Ok. ¿Me pueden platicar ahorita qué tendencias ven ustedes en la numismática? En lo que compran y venden, ¿qué es lo que la gente busca ahorita? Lo que nunca falta, pues definitivamente son las monedas ahorita nuevas, no las bimetálicas. La colección de las de revolución, las de A20, las de independencia. Todo lo nuevo, hay mucho adepto a ello. Tanto como para preguntar o como para vender y comprar. Ok. Algunos por la desinformación llegan casi, esa es la de ley siempre, querer vender una moneda de las... De las del kilo. ...metálicas de Veracruz, a ver cuántas pidas se les ofrece. Claro. Y bueno, mucho de eso es por la mala información en... Pues que sale de repente una noticia de que si tienes esta moneda vale millones, ¿no? Las monedas que no lo ponen, publican y... Sí. Entonces la gente se la cree y luego viene. Pero pues hay de todo. La gente puede venir aquí a que les evalúen la moneda, que les digan... Sí, claro, de hecho tenemos de aquel lado, pues algo literario respecto a numismática. Tenemos catálogos de medallas, de monedas, de billetes y para todos nuestros clientes pueden venir aquí a checarlos. Cualquier duda, si podemos ayudarles, ayudamos o si no, ahí está el libro para que chequen. Muy bien. Platícanos cómo es que llegaron ustedes a interesarse en la numismática. ¿Qué es lo que les llamó la atención? Yo, en mi caso, fue mi gusto por la historia y la lectura la que me introdujo un tanto a la numismática, puesto que las monedas también nos platican un montón de cosas, ¿no? Claro. Incluso ahí los vas viendo y ya te vas imaginando o armando lo que pasó en cierta época, ¿no? Que pasas por la Primera República, Segunda República, los imperios, la intervención, entre todo, pues, ¿no? Entonces, conforme vas viendo, pues, bueno, eso es lo que a mí me apasiona, el que va muy de la mano con la historia. Sí. Así es todo, fue también por un guatito que me regaló mi papá cuando terminé mi carrera, me di un guato de monedas y, pues, ya de ahí nomás hacerla crecer la colección. Órale, qué bien. ¿El compañero? En mi caso, pues, siempre se me ha dado desde chiquito comprar cosas. Y una vez en el tianguis compré unas monedas de plata pensando que eran buenas, pero resultó que eran de fierro. Ajá. Y de ahí es que empiezo yo a averiguar y veo que se llama numismática, veo que aquí hay grupos, aquí en León, y empiezo a ir a las juntas y así es como empiezo yo a conocer gente, a conocer a Víctor y, pues, así. Claro, que, por cierto, es parte de la razón por la que animamos a la gente a venir a tiendas numismáticas, ¿no? Porque las monedas que compren, pues, en tianguis, cosas así, es muy probable que sean falsas, ¿no? Porque a veces la gente, pues, ni queriendo o ni sabiendo vende algo falso, ¿no? Y a veces con toda la intención también pasa, ¿no? Así es. Hay que tener cuidado y es más seguro comprar en tiendas numismáticas, este, de gente que ya sabe que hace las pruebas y que, pues, es más confiable, ¿no? Así es. Y hablamos ahorita de las monedas, pues, nuevas, ¿no? Que todo el mundo busca. ¿Qué de las monedas más antiguas o que ya tienen varios años, cuáles son las que más se buscan ahorita? Pues, de todo, hay coleccionistas para todo, hay quienes tienen colecciones muy avanzadas o solamente se centran en algún periodo, pero, pues, procuramos tener de todo un poco. Por ejemplo, tenemos desde Carlos y Juan a pasar por las columnarias, macuquinas, primer impreso, de todo, todo, procuramos tener de todo un poco para tener para todos los gustos, ¿no? Claro. Ok, ¿y nos pueden mostrar algo de lo que tienen, algo interesante, no sé, en la vetrina? Bueno, pues, por ejemplo, te mencionaba ahorita sobre, sobre los Carlos y Juana. Ok. Aquí hay un par en muy buena condición, este es un Carlos y Juana con agua de, un real. Ok. Ajá, este es el, este es uno de dos reales. Ok. Muy bien. Este sería, pues, la primera, de las primeras monedas, pues, en latinamérica. Muy interesante. Ahí tienes un caballito también, ¿no? Ajá, sí. A ver. Que los caballitos, pues, siempre... Sí, son muy populares. Aquí, del 10, del, del 11. Ah, no, este es el 13. 13, 10, 11, 10. Sí. Aquí hay un 12, un bustos, columnarios de 4, de 8, pesos, balanzo, cuaristas, macuquinas. Ok. Pues, de todo. De todo tienen. Así es. Un peso, de 1919. Este es un 19. Este es un 19, otro 19. Este es un 18 sobre 7. Ok. De todo, una proclama muy bonita. A mí en lo particular me gustan mucho. Es una proclama de Iturbide. Ok. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cuál, que, que hay unas monedas, no sé, en su experiencia, que son más difíciles de conseguir? ¿Que batallan mucho para conseguirlas? Pues, sí, hay algunas que, pues, ya es ganancia verlas, ¿no? Sí. Y que son como, yo pienso que un sueño de todos los que coleccionamos. ¿Cuál es una, por ejemplo, que, no sé, que siempre quisiste ver y por fin encontraste o viste? A lo mejor no, no tuya, pero viste en algún lugar o de algún compañero o algo. Que te acuerdes así de las que ves una vez en la vida. Pues, por ejemplo, el 60 pesos de Oaxaca. Esas, pues, no, 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 no tengo idea. Acaba de salir en una subasta. La verdad no sé en cuánto terminó, pero es un dineral, ¿no? Sí. La moneda muy rara. Los tres maravadíes también de Carlos y Juana también, muy rara. El peso bolita. A mí me llama mucho la atención el muera huerta, pues, por lanzarme el matema en la moneda. Claro. Después tuve la oportunidad de adquirir uno, pero, pues, como dicen, a veces los bienes para remediar los males se tuvo que ir. Sí. Lástimo, ahorita ya están por los suelos. Cuando yo la adquirí no estaban tan caras. Sí. Pero son monedas, pues, que algunas sí son alcanzables, o se ven mucho. Algunas, ya sea por el precio o por la rareza, son muy complicadas. Un muera agarrido me gustaría tener alguna vez. Y para alguien que apenas está empezando en esto de la numismática, ¿por dónde le sugerirían empezar? No, yo sugeriría empezar, que empezaran por las colecciones más simples, ¿no? Que son de cinco pesos o las de veinte pesos. También hay álbumes muy bonitos del siglo XX. Que todo eso es muy conseguible. Que será ya poco a poco le van agarrando, pues, el gusto a conseguir otro tipo de monedas más cotizadas. Y para... Los cuartos también. Ajá. Y para saber el precio de algo, porque alguien que va empezando, pues, no va a saber qué vale una moneda, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo sé si voy empezando? Si alguien me vende una moneda en mil pesos o en diez mil pesos, ¿cómo sé qué es lo que vale o lo que no? Si lo vale o no. Yo pienso que eso se va aprendiendo, porque aunque hay catálogos, no siempre es el precio que estipula alguien al que se vende. Entonces, un poco de todo. Como que ver, conocer los catálogos y tener presente, ver en cuánto está en un catálogo, en otro. Y también ver en cuánto se mueven en el mercado, porque al final del día, pues... En subastas también, ¿no? En subastas, así es. Es lo que marca, pues, el precio. Bien puede decir en el catálogo que esta moneda valga diez dólares, pero pues nadie te la va a vender ese precio, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí. Si ves que ronda sobre los dos mil, tres mil pesos, pues es que es más o menos el rango en el que se compra. Yo pienso que siempre lo va a determinar el mercado, es el participar en subastas, el estar viendo, el estar checando precios, más que nada. ¿Ustedes hacen subastas o es nada más aquí en la tienda? No, solo es compra-venta. ¿En línea o nada más aquí en físico? En línea y físico. ¿Sí? Y también participamos, pues, en algunas convenciones. ¿Dónde los pueden encontrar en línea? En línea estamos como numismática y coleccionemos la buzote en Facebook. Ok, muy bien. Y ahí hacen ventas, en su página de Facebook. Venta directa, sí. Ok. Y bueno, si están en la región, los invito a que vengan a conocer numismática y coleccionismo El Aguisote. Muchas gracias por su tiempo, un gusto. Y yo también me llevo aquí unas monedas y unos billetes. Y nos vemos en el próximo video. A ver. Antes de terminar, quisiera brevemente mostrarles lo que compré ahí en numismática y coleccionismo El Aguisote. Aquí tengo tres monedas muy pequeñas de 10 centavos del elotito. Y hay, creo que, cuatro variedades. Rápidamente intenté buscar algunas. Creo que conseguí tres de las cuatro. Y luego acá tenemos una moneda de un peso, de 1957. Y con este mismo diseño se acuñaron tres monedas. La de un peso, la de cinco pesos y la de diez pesos. Solamente se acuñaron en el 57. Esta moneda de un peso se acuñaron 500 mil. De esta y tiene un contenido de plata del 10%. Una moneda muy bonita. Y escasa porque solo se acuñó un solo año. Y no tiendo a comprar muchos billetes. Pero vi que tenían muy buena variedad y muy buenos precios. Entonces, siempre he querido este billete de un peso con el calendario azteca. Entonces, pues la compré. Aquí viene el ángel de la independencia. Y es interesante que aquí abajo, a ver si alcanzan a verlo, dice American Banknote Company. Este billete es del 67. Me parece que la fábrica de billetes se inauguró en el 69. Entonces, este billete, aunque mexicano, fue fabricado en el extranjero. Pero un billete pues muy bonito por el diseño más que nada. También aquí tenemos, a ver, los voy poniendo aquí arriba. Aquí tenemos un billete de 5 pesos con la corregidora. Volteo los billetes como las monedas, pero luego sí quedan al revés. Aquí viene Querétaro. Luego tenemos un billete de 10 pesos con Miguel Hidalgo. Aquí viene Dolores Hidalgo. Donde dio el grito. Luego tenemos un billete de 20. Desconozco mucho acerca de los billetes, pero sí están los billetes mexicanos. Siempre han sido billetes muy, muy bonitos. Aquí viene el pirámide Quetzalcóatl, me parece, de Teotihuacán. Ahí vemos más de cerca la pirámide. Muy bien. Y luego tenemos un billete de 100 pesos con Carranza. Me gusta este billete morado. Muy bonito color. Ok. Y casi por último, este billete de A500. Y una vez más tenemos el calendario Azteca. Déjame agarrar otra vez el billete de 1. Aquí viene el calendario Azteca. Y aquí también viene, que también se le conoce como la Piedra del Sol. Y bueno, muy bonitos diseños. Tenían ahí en el avisote muy buenos precios. Y están en muy buena condición. Entonces compré varios billetes. Y este billete, me faltó mencionar que me recuerda. Y de hecho varios de estos billetes. Aquí de hecho dice 500 pesos a la vista al portador. Este también dice aquí en chiquito. Un peso a la vista al portador en efectivo. Y es interesante que dicen efectivo. Bueno, esto no es efectivo. No es un peso ya. Pero antes los billetes se canjeaban, por así decirlo. Por monedas, dinero en metal. Y anteriormente pues era metal precioso. Me recuerda a este billete. A los billetes de Estados Unidos. Este no lo compré. Este me llegó. Y aquí arriba dice Silver Certificate. O sea, certificado de plata. Abajo también dice un dólar en plata. A la vista al portador. Entonces, pues bueno. Discretamente el gobierno cambió eso. Y se parecen mucho a estas dos monedas. Esta es de 1935. Y valía para un dólar de plata. ¿Verdad? Ya sea un dólar Morgan. O un dólar de La Paz. Y bueno. Ya tenemos estos hoy en día. Que ya no dicen a la vista al portador. Así como los billetes mexicanos. Y por último. Les muestro este billete. Que fue un obsequio de parte de Víctor Hugo y Martín. Muchas gracias por este obsequio. Es. Bueno. Dice. A ver si alcanzo a leer. Dice. La Tesorería General. Del Estado de Oaxaca. Pagará un peso. Al portador. En efectivo. Dice. Oaxaca de Juárez. 19 de julio. De 1915. Entonces este es un billete. Del Estado de Oaxaca. Durante la. La revolución. Muy muy bonito billete. Muchas gracias por el obsequio. Aquí atrás. Dice. Este título de crédito. Es. Circulación forzosa. Y tiene poder. Liberatorio. Y limitado. Dentro del territorio. Del Estado. De Oaxaca. Decreto número 2. Del. 19 de febrero. De 1915. Entonces termino con este. Debo decir que disfruté mucho. Mi visita. Ahí a. Numismática y coleccionismo. El abisote. Ojalá se puedan dar la vuelta. Y. Disfruté. Mi charla. Y con. Víctor Hugo. Y Martín. Muchas gracias. Y. Gracias a ustedes. Por ver este video. Nos vemos. En el próximo video.